¡Puérdame a mis ayeres! ¡Se llama la pieza de la que ves! ¡Empieza la batalla! ¡Y el indio de los primeros! ¡Aquí está! ¡El indio se atroca! ¡El indio se atroca! ¡El indio se atroca! ¡La pieza de los primeros! ¡Aquí está la batalla! ¡Vaya, qué manera de atenderle la pierna al indio! ¡El de la prima copia se va a bajar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí está la batalla del antipopio! ¡El indio se va a bajar! ¡El indio ya se bajó! ¡Y al indio le aplaude! ¡Sí, señora! ¡Empieza la batalla! ¡Tiene la batalla! ¡Ok, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mástimo, mástimo, mástimo! ¡Suscríbete al canal!